A continuación, voy a compartir contigo tres aspectos claves para administrar tu tiempo y tres claves importantes para tener buenos hábitos de estudio en la universidad. Clave número uno, organiza tu tiempo. Cuando ya te hayas matriculado, lo primero que debes hacer es revisar tu horario de clases para saber cuáles son tus horas libres que vas a tener. Clave número dos, planifica tu tiempo. En la planificación ya tu horario está establecido, así que vas a realizar tus tareas en base a tus horas libres. Clave número tres, estrategias para organizar tu tiempo. Ten pendiente estas estrategias que te ayudarán a organizar tu tiempo en la universidad. Número uno, usa una agenda. Número dos, planteate objetivos o metas. Número tres, determinación para cumplir tus metas. Número cuatro, no te distraigas. Número cinco, analiza a qué le dedicas tu tiempo. Número seis, no te desgastes. Y número siete, comparte responsabilidades. Después de haber escuchado las claves que te ayudarán a administrar tu tiempo, ya estás listo para escuchar las tres claves importantes para tener buenos hábitos de estudio que te ayudarán a tener mejores resultados. Hábito número uno, anota todo lo que puedas. Anota todo lo que puedas, ya que en la mayoría de las veces el profesor dice frases como pregunta de examen, frases célebres, definición de alguna palabra, entre otras, que te servirán de apoyo en tu carrera. Hábito número dos, haz todas las preguntas que puedas. Cuando estés en el aula de clases, no te sientas intimidado ni por el profesor ni por tus compañeros. Por muy insignificante que tú creas que es tu pregunta, atrévete a hacerla. Eso hará la diferencia en tu aprendizaje. Hábito número tres, mantén un ambiente agradable. Mientras algunos de tus compañeros socializan en el aula de clases o en la biblioteca o en el salón de estudio, tú puedes hacer la diferencia. Por consiguiente, administra bien tu tiempo y ten buenos hábitos de estudio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.